Loca, ¿qué? Estoy tan emocionada. Loca, pero una pregunta. Los nenes estos que tú conociste por TikTok. Ajá. ¿Qué es lo que ellos hacen? Loca, es que ellos están bien cool. Ellos están bien locos. Loca, sí. ¿Y tú sabes lo que ellos hicieron los otros días? ¿Qué hicieron? Lo que ellos cogieron, subieron un video, haciendo una torre de cajitas de fósforos, y luego la prendieron en fuego. ¿Y tú sabes cómo ellos apagaron eso? ¿Cómo lo apagaron? ¡La prendieron y se sentaron encima! ¡Ay, qué morones rocas! ¡Es que están muriendo! ¡Es que están muriendo! ¡Es que están muriendo! ¡Están muriendo! ¡Están muriendo! ¡Estoy alta de estar saliendo con todo eso! ¡De la universidad! ¡Ay, sí, loca! ¡Vas a cambiar el chip ya! ¡Ay, sí! ¡Necesito otra información! ¡Ay, hombre, whatever! ¡I doy! Buenas noches, buenas noches, yo soy Jin nomás. Yo soy Nacho. Buenas noches. Ustedes deben ser Denis y Ginés, ¿verdad? Ajá. Sí. Tienen cara de Denis y Ginés. Sí. Tienen cara de eso. ¿Sabes qué me acuerdas, Ginés? Eso es lo que estoy viendo, loco. No me digas, mi loco. Dímelo. Delma. La de las piezas. A mí también. Es que es bruta. Es bruta. Es bruta. Me llamó el otro día y me dejó, mira, un invoice. ¿Un invoice? ¿De qué? Un invoice me dejó. ¿Qué te digo? ¿De qué pieza? ¿La pieza? ¿Cuál pieza? La TR438. Papi, eso es como un corolla. 2015. ¿Tú lo sabes, papi? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Lo que pasa es que la tipa puso, mira, que la pieza termina del cólera del 2025. Un carro que ni se ha salido. Un carro, mira, del futuro. Papi, es que yo no entiendo de verdad cómo es que hacen las cosas. Y de verdad, esa tipa fue por milagro, Dios. Sí. No, de verdad. Escúchame lo que me pasó a mí, papi. ¿Tú te acuerdas cuando yo estaba cambiando los Chocansolver del BMW rojito? Sí, que la doña tiene un roguaylen. Uy, que Papaco te muerde. Ah, papi. Papi, yo no sé quién fue la bestia. Yo no sé quién fue el bruto, el insípido. Papi, le puso una XZR9-08. Ok, pero espérate. ¿De qué año es el BMW? Papi, 2021. Papi, es que eso no va ahí. Eso no va ahí. Ahí tú pones la pieza original. Tú pones la peseta 3498 original. Si no es original, no se la ponga, papi. No se la ponga. No se la ponga, no se la ponga. Ustedes son mecánicos, por favor. Uy, lo adivinaron. Durísima sangre en la. Mami, el nato de nacimiento lo aprendimos en la calle y lo aprendimos, mira, en Meztek, clase graduanda. ¡2009! No fue en 2002. 2002, 2002, 2002. Aguérdate, lo que pasa es que te colgaste y repetiste y volviste. ¡Ser bruto! ¡Ser bruto! Clase de 2002. Mira. Los búhos, mami. Los búhos. ¿Cómo era que hacíamos? Está bien divertido. Y, mami, si no tienes nada por la noche para divertirte, sin acetaminofén le metemos a la fiebre también. Esa es así, esa es así. ¿Y sabe por qué? Porque en la calle nos conocen a nosotros como... ¡Lamidoso! ¡Wum, wum, wum! Ya lo, papi, la tenemos, papi. Papi, la tenemos, papi, 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 papi. La seguimos teniendo, papi. Papi, 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 la tenemos. Hay que saberlo. Pues, Daddy Yankee se retira ahora. Ajá. Sí, ¿verdad? ¿Lo vieron? Sí. Sí, pero él está súper tranquilo, mamá. Está súper tranquilo porque, mira, él se compró, mira, un Ferrari 488 Spy del V8 3.9 litros, no es nada más. Papi, eso es una porquería. ¿Cómo tú dices eso o estás loco? Porque lo que vale son como 470 mil pesos, papi. ¿Loco? ¿Pero qué es eso? Son así. Es más, para que tú veas, se compró eso y tiene como ocho carros más. El último que se compró fue un Lamborghini Murciélago V12 6.5 litros, los 670 caballos de fuerza para que tú cojas ahí, para que yo oye. Papi. ¿Y de cuánto? ¿De cuánto, papi? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale ese carro? ¿Cuánto cuesta ese carro? 400 mil pesos, nada más. Papi, esos tipos tienen chavos. Escúchame, ¿tú quieres que yo se suelte la grasa de verdad? Predícame. ¿Tú estás preparado para esto? Predícame, escupe. ¿Tú estás? Escupe. ¿Tú aguanta la verdad? Escupe. Papi, el conejo malo, si no sabes de quién te hablo, Buzz Bunny. El que se ganó, mami, el Grammy. Eso sí tú lo ves, ¿verdad? Sí. El Grammy del mejor álbum urbano. Escúchate esto, escúchate lo que este tipo va a predicar ahora mismo. Escúchate la palabra. Óyeme, baby, 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 baby. Tranquilo. Se sacó. Una máquina. Quédese que sacó. Tú estás preparado. Repite conmigo. Bugatti. Bugatti. Muy bien. No cualquier Bugatti, papi. Un Bugatti. Eso es caro, papi, eso es caro. Papi, el Bugatti. Eso es caro, papi. Papi, el Bugatti. Eso es caro. El Bugatti. Ese es caro. Ese es caro, papi. Ese es caro, papi. Ese es caro, papi. Ese es caro, papi. Papi, uno. Uno, cuatro puntos. Eso tiene un caballo de fuerza que está acá, 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 acá. No, papi. Eso me mataste ahí, me mataste ahí. Nadie tiene eso. Nadie lo tiene, papi. Nadie lo tiene. Pucha, pucha. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó eso? Cuatro puntos. Cinco millones de pesos, papi. Claro, papi, papi. Papi, papi, papi. Pero no se retira, pero no se retira. ¿Qué más se va a comprar? Este. ¿Qué pasó aquí, ma? ¿Qué pasó aquí? Mira esto, mira esto. Las socias no aguantaron presión. Se esclocharon, mira. Ah, papi. Están pistomeando. Eh, papi. No tienen aceite para este motor. No tienen aceite para este motor. Y lo que le echan de gasolina es regular. Nosotros le echamos. ¡Premium! Papi, Bayamund en la casa. Nos está esperando. ¿Sabes lo que hay? ¡Qué es lo que hay! Papi, papi. ¿Y sabes a quién están llamando, papi? ¿A quién están llamando? ¡A los nitrosos! ¡Wum, wum, wum! ura,력 bara. ¡Muy por qué! Papi la tenemos, papi la atención, papi. Papi la seguimos teniendo. Papi la tenemos. Papi la tenemos, papi, 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 papi. Papi, 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 papi. ¡A todos! Que salga!